Ciudad de México, el universal. Guión existen buenos y malos gustos pero hay otros que no resultan inverosímiles. Hay celebridades que parecía que tuvieron a su peor enemigo a la hora de elegir el atuendo que lucirán en una importante noche de gala y, en esta ocasión, hablaremos de los peores vestidos que vimos a lo largo de la alfombra roja de la entrega 70 de los premios SEMI. Asli Nicole, Mandy Moore, Sandra o Christine Caballar y Michelle Wolf, Asli Nicole y Sarah Goldberg, entre las peor vestidas en la noche de premios. Mandy Moore es otra de las invitadas a la ceremonia que no eligió el mejor atuendo, sin curvas y hasta con vientre abultado es como este modelo hizo lucir su figura. Christine Caballar y con un asimétrico en color negro. Sandra O, de la serie Grey's Anatomy, optó por unos zapatos que en nada favorecieron su look, además, pareciera que el faldón iba arrugado de fábrica, Michelle Wolf en un maxi vestido lleno de lentejuelas en color violeta que la hizo lucir una figura sin curvas. ¡Suscríbete al canal!